Tú buscando un camino Que te lleve a la felicidad Tú siguiendo Bienvenidos una vez más, nosotros felices de estar una vez nuevamente con ustedes Una semana más en que estamos muy contentos porque el Señor resucitó, el Señor ascendió a los cielos Pero el Señor nos prometió su Santo Espíritu Y no solamente a través de todas esas maravillas que les menciono fue suficiente Se quedó presente en cuerpo y alma Sustancialmente en la Eucaristía Y precisamente estamos en esta semana celebrando el Día de Corpus Christi Con un programa maravilloso que se llama El Misterio de Nuestra Fe, Cuerpo y Sangre de Cristo Que hermoso, que hermoso No, maravilloso Muere por ti, resucita para ti Te manda su Santo Espíritu Pero primero asciende a los cielos Te manda su Santo Espíritu Y se queda en la Eucaristía Espérate, manda su Santo Espíritu para guiarme, para protegerme Para llevarme, para encauzarme, para darme sabiduría Y se queda en la Eucaristía como regalo Donde tú tienes la oportunidad de tomarlo a Él Sustancialmente cada día ¿Cómo no ser cristiano? ¿Cómo no ser católico? Esa maravilla que tenemos nosotros a través de la Eucaristía Como lo dice en el Salmo 15 El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa, mi suerte está en sus manos Qué lindo el Salmo 15 El Señor es mi suerte y mi heredad Qué precioso O sea, realmente nosotros no somos capaces de entender La maravilla que nos regala nuestro Dios De quedarse allí, escondido En ese pedacito de pan Pero es su cuerpo Y si tú sigues leyendo ese Salmo El Dita te enuncia claramente Bendeciré al Señor Estaré con Él Proclamaré que Él es Rey y Señor de mi vida El Señor es mi heredad Dios mío, Él me cuida, Él me guía Hoy tenemos la oportunidad de poder estar cerquita de Él Si usted no comprende claramente ¿Qué es el poder ir a la Eucaristía? El poder recibir del Señor su cuerpo y su sangre Ahonde íntimamente en el conocimiento de lo que es comunión con el Dios Ese Dios de Isaac Ese Dios de Abraham Que tenían intimidad con Dios Con ese Señor, creador del cielo y la tierra Ese Señor de Israel Que le hizo una promesa de protección Si y solo si El pueblo lo seguía Lo escuchaba Se dejaba guiar Y eso es lo que Él quiere Él quiere que nosotros recibamos su cuerpo y su sangre Pero tenemos que llevarle la mano y, Lita, esos lineamientos Claro que sí, aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo comprendas Aunque no lo sientas La Eucaristía es realmente el brote de vida de la fe del católico De la iglesia católica Es el sacramento de misterio Es realmente la fortaleza Es la comida que nos hace fuertes A través de las pruebas A través de las caídas Que nos llena el tanque cuando estamos vacíos Por favor, mira Si tú estás pasando por un momento difícil Si tú crees que tú no puedes Tú ve a la Eucaristía Toma esa energía que te da Él en tu cuerpo Y tú te conviertes en ese pequeño sagrario Donde Él allí dentro Hace maravillas contigo Y en tu corazón Aunque tú no te des cuenta Busquemos la dignidad Que solamente puede venirle Dios Cuando vamos con un corazón contrito y humillado Arrepentido de mis pecados Y buscar estar en comunión con Él Y preparados ¡Ese es el truco! ¡Ese es el truquito! Tenemos que prepararnos Hoy tenemos un programa muy hermoso Tenemos a nuestro querido Jacobo Lama Quien nos va a hablar de un tema muy hermoso Que son los milagros eucarísticos Todas esas cosas que suceden a través de la hostia Para que aumente la fe de nosotros los cristianos ¿Y tú sabes lo que es un milagro también? No, no lo digas Bueno No, 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 no Vamos a esperar que Él lo explique No, no Pero tenemos varios milagros alrededor nuestro En la parroquia del buen pastor Ah, sí Son milagros A Leta, a Leta Cisneros cumpleaños Ay, sí Nuestra querida secretaria Mamaguada Mamaguada Tenemos también a Luis María Luis María, nuestro abogado Pero también tenemos a tantos dominicanos A tantas personas que hoy Quieren vivir ese milagro en sus vidas Cada momento de existencia es un milagro Un milagro de amor Un milagro de lo que Dios ha hecho en nuestra existencia Mira Dele gracias al Señor por este día Que es un milagro Y vamos a decir más milagros Bárbara Rodríguez también Ay, Balbarita, te quiero Bárbara, se le olvidó decir tu nombre Yo no Es culpa mía, Balbarita Es culpa mía Es la edad, compréndanlo Es la edad Quédate consiguiendo sus huellas Hoy tenemos un programa espectacular Lleno de milagros Lleno de bendición La eucaristía Es el sacramento Que nos acoge Al Jesús En nuestro corazón Y en nuestro cuerpo Físicamente No lo entiendes Quédate ahí Vamos a hablar un ching de eso ahorita Ay, lo que es amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video